Música Me dejo linda, me dejo nesa, la veo tinta Hace de noita se te da dolorosa Que mucho mejor, casi quiero tener que camino Ese es lo que me gusta, que se cura a mí Me dejo que alguien me dejo linda Te dejo nesa, la veo tinta Hace de noita se te da dolorosa Que mucho mejor, casi quiero tener que camino Ese es lo que me gusta, que se cura a mí Me dejo que alguien debería ser letal Tener el sabor y sobre natural Cuando pienso me pone mal Me imagino a mí te va Y cuando llega la discoteca por ella Todo se pelea, pero ninguno le llega Porque ella es exclusiva como colección Debería ser letal Tener el seguro y sobre natural Cuando pienso me pone mal Te imagino a mí te va Te dejo que alguien me dejo el sabor Tener el seguro y sobre natural Tener el seguro y sobre natural Tener mucho mejor, casi quiero tener que ¡Suscríbete al canal!